Bueno, que tengo un montón de secundarias que hacer antes de continuar con la historia. Pero un montón. No sé qué nada, ir de punto a punto para ir limpiando. Y así con poca suerte nos vamos encontrando algo que no he visto. Porque aunque estén sinceramente ya están hechas ya al tuntún. O sea, yo creo que es la parte final ya del juego. Y han dicho, venga, vamos a ponerlas todas. Es una exageración lo que han puesto. Es una exageración a la vez. No sé si eran 10 o algo así. Lo que sí voy a hacer es cambiar. Creo que voy a quitar la de... No, aquí el equipo. La del dragón. Y vamos a poner la SIVA. Vamos a probar a ver qué tal va esta. Vale, esto es como una esquiva. Aquí creo que he visto una. Vale, esta tiene pinta de ser otro de los bichos, pero... No. Pues sí. No, 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 porque me habría puesto... Me habría puesto que es una clase A, B o lo que sea. Ahí no me ha puesto nada. Ahí no me ha puesto nada. o sea simplemente un enemigo derrotado, vemos que un poquito pensando que era uno de sus especiales. Pero es porque es la misión secundaria, que ya está hecha por cierto. Ah vale, que ni siquiera era esta. Yo estaba mirando la de 800 y pico metros de distancia, pero no era esa. Que también menudo cutre, ¿no? O sea, nos mandan por ahí si metemos a cargarlos a un bicho. No sé yo. También es que como no lo he leído, pero es que ya voy a pasar, porque es que sinceramente las historias secundarias es que no tienen historia. Es que es una chapa que sin sentido. Una tenían por ahí un poquito de historia, que te contaba la del herrero, pero en general... ¿Vale? Ahí no puede ir a esta. Luego hay otra más abajo. Vamos a ir más o menos por mapa. Vamos a ir más o menos por zona D. Luego tengo que volver ahí, que hay otra. Que tengo que coger esa. Esa es para coger. No, no es por qué. Ok. Luego, nos habían pedido coger ya tenemos... Lo hemos entregado. En teoría, listo. Vale. 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 Una completada. 4.800 puntos. Vale, esto siempre tiene que nos han dado para la guarida, para adornar la habitación. Vale, tenemos que ir hasta ahí arriba. Está ahí. Se tendría que venir por aquí, por aquí. Y yo sigo diciendo, y esto sigue inaccesible. Y sigo diciendo, creo que tengo que ir ahí para cargarme uno de los bichos. Porque digo, es que en esta zona solamente me queda esa por visitar. Eso que está bloqueado. Eso es eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, por lo menos poco a poco voy subiendo a otro nivel más. Vale, esto es lo de la esfera. No esta misión. Es una de las misiones que tengo que hacer. ¡Suscríbete! Es decir, el pollo este... Empezará con el perro. Bueno... Joder, esta petao. Creo que será por aquí, ¿no? Sí, bueno, solamente hay un camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver cómo me está costando ese poquito. Eh, lo que sí voy a subir, que creo que puedo las habilidades... Sí, tengo aquí... Ya lo tengo todo a 1000 o por encima de 1000. Pero luego todavía me quedará hacer la de Odín. O sea... Ya es larguísimo. Y va bien, pero quería asegurar. No. Gracias por ver el video. Vale, cogerla, pero ya está. Ah, vale, que quedan varias. Vale, hay que ir a dos sitios más. Aquí parece que no están. Claro, como no he leído. Busca la esfera Empiria en las ruinas del advenimiento. Busca la esfera Empiria en sus urros callados. Sus urros callados, no sé si había una por aquí. Y aquí hay dos. Una se hace y otra se coge. Vale, una la tengo aquí al lado y la otra está aquí abajo, que es la... Vale, es lo que estaba haciendo yo. Tenía yo razón. Para allá. Vamos a coger la pelotita. Vale, nada. Vale, vale. Los bums están llamando la atención para que me los cargue. Vale, me he colado de camino. Ok, 42. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola arañita esta! A ver dónde está la pelotita que hay que recoger. Bueno, este es un cofre que no había visto. Y la pelotita... ¿En serio? Si no la he cogido. Vale, ahí está. Vale, una cosa más. ¿Dónde estaba? Arriba... Esto. Otra misión secundaria. Buah, pero dios mío. ¿Cómo se pueden poner diez al final así de sopetón? Es que están muy locos. Está dentro de la ciudad... Sí. No sé. 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 para qué meten, para hacer una misión secundaria. Negracidad no imperio, a ver qué tengo que hacer. Habla con el duque. Es que... Vale, tengo que ir para allá. Sea derecha o recta. Vale, está en el campo de entrenamiento. Así que tendré que hablar con algún soldado. Bueno, aparte que me dice con el duque, pero por aquí están los soldados. Ahí están. Y simplemente eso, te hablan para decir espérate que te hablas más tarde. Y luego tendré que hablar con él y me dirá Oye, ¿y si me haces el favorcito de irte a no sé dónde y cogerme tal cosa que... O limpiarme una zona de enemigos? Para variar. Y además es que ese es playa que es una puta burrada. Que es una jodida misión secundaria, coño. Y además luego te metes otro personaje que no se da cuenta de que vienen. Y madre mía. O sea, no es una o no hay que ir a otros sitios. Se esfuerzan en tocarte las narizas un poquito siempre más. Y ahí digo, es que no tengo pero ni la más mínima gana de hacerlo. Pero ya que lo he comprado y lo he empezado, tengo que hacerlo. Por lo menos está aquí al lado así que tampoco están... Pero no entiendo esa manía de vivirlo en tres. Con tal que uno que sepa ya va que chuta. Pero tiene una manía de largar las cosas de una forma... Es que no... Es que desde el principio del juego me ha costado horrores coger el puntillo. Yo no así no lo he cogido porque es que me ha quitado las ganas. Más que cogerlas me las quitaba siempre. Las pocas ganas que tenía de jugarlo. Ya que lo tengo hay que hacerlo. Vale, ahora los ciudadanos... O sea, vale. O sea, no es que eran tres y ya está. Ahora hay que otros tres, pero... ¿En serio que tienen que alargarlo de esta forma? Las cosas. ¿Qué digo? Entre la chapa que te meten que es monumental en algunas cosas y luego estas típicas misiones de por mi web que te lo voy a alargar porque sí, porque me apetece. Si me dices que sería algo de historia algo que interase pero es que... Me he chupado bastante texto de historia de las secundarias para saber que es que no tiene nada que ver ya con la historia. Si es que te la puedes saltar y pasar olímpicamente de ella porque es que... ¡Aburre! La puerta estaba al otro lado. Es que no tiene ningún sentido. Además la música es que me duerme. ¿Esto no es una música de Final Fantasy? ¿Es para dormir? Venga, dos, tres. Menos mal que no. Pero es que... Que no estoy diciendo que lo alargan de una forma que no... Es que digo, es que cansa. Es que perfectamente me podían haber mandado a los tres primeros y luego venir aquí a hacer este. Y ya está. Está tan campante. Ahora a ver. Eso es una puta locura. Eso se les ha ido a la olla. La mayoría de las veces han sido misiones chorras de ir a A, a B y listo. Y ahora eso. Nos han puesto diez misiones secundarias porque la da la putinita y la gana. Bueno, sí, porque se está terminando el juego y ahora se están luciendo con las cosas que haces para una sola misión. Que es que marea. Ya he optado por saltármelo porque es que no... Es que no hay ganas. Por favor, vale, gracias. No me dan puntos de habilidad. Después de hacer todo esto no hay puntos de habilidad. Bueno, aquí hay algo más que hacer. No. Vamos así. Iba a decir orden, pero no. Haciendo un círculo de izquierda como si fuese un reloj. Luego toca meternos en el lío. Si aparezco aquí y están a mil y pico o sea, un kilómetro. Aquí. Aquí voy a hacer voy a hacer estas que están al lado y pegadas. antes a ver que tiene este para comprar. Nada, no interesa. Tampoco. Tampoco. Meteorito vaya pegandando rolle de música así. que hay que ir completando las cosas. Vale, llego a donde está que estaba aquí al lado. Ay, que eso es para coger. Chapa. Vale, llegué a hacerles una visita. Estas, por ejemplo, del de este es igual si tenía que algo que ver con la historia. Pero, de una forma secundaria. Haga la redundancia. Vale, habría que ir aquí bien por vosotros por ponerme eso inaccesible cuando tengo que ir aquí. Aunque igual puedo ir por aquí, ¿no? Vamos a probar. Si hay camino por ese lado. Porque me parece que ya lleva es que a ver, si es un juego de mundo abierto ¿por qué coño tengo que cerrar las cosas? Es que no tiene punto sentido. Sinceramente, o ves mundo abierto o no lo ves, pero no puede hacer hacer las cosas según les convenga. por aquí no hay nada así que seguimos y aún así está lejos pensaba que iba a estar cerca pero canguro infernal que por cierto de canguro no tiene el nombre porque madre mía y aún así está lejos vale seguimos parece que sí ese era el camino a ver si pero estoy diciendo esto no sé por qué lo tienen bloqueado que igual se puede ir por ahí a saber bueno no sé algo habrán pensado que tenga que hacerlo así pero yo sigo diciendo no me gusta un pelo esas cosas y voy a aprovechar y voy a explorar esta zona porque a saber lo que me falta por ahí de hacer pero sí que aquí vamos a ver lo otro es un recto y tiene por aquí igual esto puedo mirarlo por si hay algún bicho o sea me hago este semicírculo y luego vuelvo un poquito para atrás para ver lo que han metido ahí si es que hay algo vale vale por ahora solo bichos si lo he hecho lo voy bien gigas telurio esto es luego la venta 5.000, solo que voy a conseguir llegar a hacer 50.000 para sacar trofeo. A ver... Aquí hay algo, aquí arriba. Vale, un campamento destruido. Así que nada, seguimos dando la vuelta a esto. Que así por lo menos voy haciendo puntitos. Tengo pensado que había dos. Vale, más ruinas. Y eso es lo que es esto, ruinas. Yo voy a decir yo, como no se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. ¿Para un cofre? Han hecho esto para un simple cofrecito. Bueno, esos motivos tendrán, pero sinceramente no los entiendo. Ahora, vamos a seguir. Hacia el punto. Y ahí más ruinas. Hacia el punto. no pensaba que el camino estaba por debajo es que me parece muy raro que justamente se termine por aquí así y tal bueno, habrá que llegar a ver lo que es por qué está así cerrado bueno, por lo menos vale, o sea, esto igual es no puede ser tan patético de una misión secundaria para desbloquear eso pero bueno, que es un pueblecito esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, que está del lado que me dirá luego, oye, vete hasta no sé dónde. Tengo que ir hasta aquí y luego tengo que ir hasta la otra. Pues venga, a hacer un recto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, encima hay que aguantar estas cosas. ¡Suscríbete! 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 ¿Se nos animan un desesperante? ¡Suscríbete! ¿Se ubicen sí? En Rights Pues no. No eran dos o tres procesos. Era una chapada de Monumental. Otra vez. Y no me dan puntos de habilidad. Pero qué majos que son. Qué majos. Me queda esa. Tengo que ver otra ahí. Vamos a completar esta. Y luego vuelvo a la otra. Ya voy a la otra porque la otra es simplemente llegar y estar al lado. A ver. Tengo que ir por aquí abajo. Aquí recto. Y luego por ahí. Vale. Vale. Bueno, ahora cruzamos el puente. Bueno, igual ni siquiera hay que cruzarlo. Está ahí justamente después del puente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya tenemos las tres. Voy a volver a la guarida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni me interesa lo que ha pasado. Ni me interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pfff! ¡Venga! ¡Ahí la pata! Por lo menos vamos a las ruinas. a ver si nos dejan entrar por lo menos y verlas un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si tengo que ir por arriba o por abajo. Tengo que ir por abajo, o sea, el desvío de la derecha. Pasando, típicamente, de los duendes. Y aquí lo malo es que no me puedo tirar. Ah, sí, 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 sí. Que es lo más normal. Porque este bicho vuela. Bueno, más que volar, planea. A ver, que tengo que ir otra vez para allá. O sea, esto es cachondeo. No, vale, que aquí dentro no puedo utilizar el chocobo. Aquí no sé si había algo. Que ya me lo cargué, o pensé que aquí podía haber algo. Porque que te hagan recorrer este caminito hasta... Hasta ahí donde perdió... Las sandalias. Simplemente para con los cojones. Que mira que ya es distancia, eh. Eh, yo creo que aquí no había nada antes. Yo creo que aquí no había nada antes. Gracias por ver el video. 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 Me he quedado un poquito ahí. Necesitaba 9000 más. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2500 de habilidades, que antes me estaba quejando. Vaya, que estos se necesitan 100 puntitos más de estos. Y luego ya el otro 2300. A ver, ¿bichos nuevos han aparecido? Creo que no. No, me quedan 3. Este, que está en Lost Wind. Y no lo he visto, para resumir. Este es el acantilado. Y sigo diciendo, me falta ese puntito que ahí estará. Y este, que eso está en un bosque de Sanbreque. O sea, Sanbreque. Ahí vamos. Antes. Que manda los puntos de habilidad. Había dicho que... Esto. Y luego para mejorarlo. Y esto. Mira, justo. Para tenerlo, por lo menos. Pero también mínimo necesitaré otro nivel más. Y este es un 3000 puntos. O sea, es que... Y creo que esté al final del juego. Sigo diciendo eso. Vale. Aquí la guarida tenemos... Otra cosa. Vale. Las cartas. Vale. Me decía que por ahí... Hay atajo, pero no. Las cartas. Sí. Sí. a ver esto esta capita lleve un tiempo algo raro hay veces que pasa jornada ah, que es de la petición de Cole si, si debe ser rarísimo esto simplemente le das el X y yo vale, como son cartas igual le he dado al círculo sin querer, ya me parece raro bueno, pues me queda esta iba a decir única misión ya, pero única ahora, a saber si hay más digo, quiero quitarme las de en medio, según aparecen y luego hago lo de sun break uno está en Lost Wind y el otro dice que en un bosque vamos a ver qué bosque venga, ahora tenemos que ir a la fonda y luego me dirá que no sabe dónde está y tendré que ir a Lost no sé dónde y así hasta aburrir no sé no sé no sé no sé no sé Así de fácil. Así de fácil. ¿Tengo que cruzar el puente? Sí. ¿Tengo que cruzar el puente? 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 y técnicamente bueno, ok pero a mí se han terminado por favor o a que hay más cosas para variar que además no sé por qué me hacen venir aquí no sé por haber terminado ahí es que venga, me quedan 70 puntitos de lo de abajo a ver, se sabe en break aquí ya llegó está ese que creo que es un caballero porque recuerdo de lo que he leído pero no sé dónde está es un misterio no está por aquí, creo que no he ido pero nada, aquí no hay nada bueno, otro punto menos que explorar y que no está el tío abajo está el bar o restaurante o lo que sea y esto lo he mirado ya o sea, que esto no es que no está me hubiera saltado es que no tiene mucho sitio donde esconderse el puto tarao este porque además cuando lo encuentras o sea, se ve no son bueno, aparte ya no hay digamos apariciones de enemigos según más en tanto así así que es que es que se ve esto ya lo he hecho esto este caminito hasta que digamos desaparezca pues que ya está vista clara esto ya no es hombre que es hombre que los win ya no sé que me queda por explorar esta es la iglesia voy hasta el fondo por si acaso pero que aquí no hay también ya lo he mirado abajo vamos a repetirlo otra vez porque esto está bueno esta habitación y esta esta ah, vale pero aquí tampoco va a estar este es un pasillo único vale vale ahí está en teoría tiene que estar al final de esto en teoría porque vamos a una zona abierta me imagino que que es para un combate pero será este combate pero este aquí ya hemos tenido que ir combate o sea ahí está vale no 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 ¡Suscríbete! 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 El tope que he llegado a conseguir es 41.000 y tengo que hacer 50 para que me dé el trofeo Y tengo que hacerlos más fuertes para hacer más daño Habrá que ver si es... Vale, y lo otro O sea, vamos a volver a la guarida El otro es el... la cosa esta viscosa y el otro me dice que también está en sunbreque pero... en una zona voscosa Así que a ver yo creo que voy a terminar por aquí porque... por lo menos he hecho uno más solo me quedan dos por hacer es este la calamidad alada aunque este es considerado un mito pues es cierto a ver si me dios aquí la cara furia que tuviera vale, 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 vale caminos forestales pues nada aquí vamos a guardar así que nada hasta aquí adiós a ver las manos a los Gracias por ver el video.